Seguimos con buenas noticias en materia educativa, en esta revolución educativa de Barranquilla. Con orgullo anunciamos que subimos 4 puntos porcentuales en el indicador de tránsito inmediato de educación superior a nivel nacional, con el 51 por 3% superando a otras ciudades principales y 10 puntos por encima de la media nacional en este indicador. Esto quiere decir que nuestros estudiantes se gradúan del colegio y enseguida entran a la universidad. Estos resultados nos demuestran que vamos por buen camino y son el fruto del esfuerzo y el compromiso de esta ciudad por brindar estrategias que le permiten abrir a los jóvenes su abanico de posibilidades y entregarles herramientas como el bilingüismo, la lectura y nuestra, con la doble titulación, todos los estudiantes de Barranquilla se gradúan con un técnico laboral. Luego, más de 5.500 becas entregadas en universidad al barrio en técnico profesional. El fortalecimiento y consolidación de nuestra universidad digital, la IUV. Seguimos transformando vidas y ratificamos por qué Barranquilla es la ciudad donde se vale soñar.